Música Muy bien, esta canción está en el tono de mi Ok, he dividido este requinto en tres partes para que sea más fácil de enseñar y mucho más fácil de aprender Ok, como primera parte, vendría siendo esto Música Exactamente eso Está sencillo, fácil, dependiendo de que tan bien le salgan los tripletes Ok, en esta ocasión el triplete se va a hacer de la siguiente forma Vamos a golpear la segunda cuerda hacia abajo La primera cuerda hacia abajo Y la primera cuerda hacia arriba Recuerden ese patrón, aunque la tablatura ya se los puse como exactamente lo van a tocar Pero es más fácil que aprendan el patrón de esta forma La segunda hacia abajo, primera hacia abajo y primera hacia arriba Va a dar un sonido así Música Ok Ahora vamos a empezar solamente presionando en la segunda cuerda de traste número 5 Música Y vamos a dar abajo, abajo, arriba Música Segunda abajo, primera abajo y primera arriba Como les dije ahorita Una vez solamente Luego pasamos a la segunda cuerda de traste número 4 Y una vez Con una vez me recuerdo Perdón Con una vez me refiero a que le vamos a dar abajo, abajo, arriba O sea, tres veces Ok El juego va a ser lo siguiente Va a ser 5 4 5 4 5 Ok 5 4 5 4 5 5 4 5 5 Y a velocidad no lo escucharía así Ok Una vez acabado aquí vamos a empezar con las notas así, miren Vamos a presionar con el dedo índice encima de la primera cuerda de traste número 5 Y el dedo medio encima de la segunda cuerda de traste número 7 Y es exactamente lo mismo Abajo, abajo, arriba Música Después pasamos a esta nota Dedo índice encima de la primera cuerda de traste número 7 Y dedo medio encima de la segunda cuerda de traste número 9 Y exactamente lo mismo Abajo, abajo, arriba Lo pasamos aquí Abajo, abajo, arriba Entonces sería lento Música Ok Una vez llegado aquí ya acabamos el triplete Lo único que hay por hacer es pegar un trenzamiento De esta nota A esta nota Y luego damos así Con la cua arriba y abajo Uno Dos Entonces lento por última vez Música Ok, un poquito más rápido Ok, entonces sería así Música Entonces prácticamente estoy haciendo la primera parte de esta quinta Pasamos a la siguiente Muy bien, como segunda parte Vendría haciendo esto Música Primera cuerda de traste número 14 Y dedo medio encima de la segunda cuerda de traste número 16 Tres golpes Música Y luego aquí Entonces sería Música 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 Fácil, ¿verdad? Última vez Tres golpes aquí Música Música Dos golpes aquí Música Segunda primera Música Segunda primera Música Segunda primera Segunda primera Música Segunda primera Música Y aquí Así de cortito sería fácil en la segunda parte Pasemos a la tercera y última parte Muy bien, como tercera y última parte Vendría haciendo esto Música 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 Eso ahí está un poquito complicado De un inicio Y después pues lo van agarrando el rollo Vamos a empezar aquí, miren En la segunda cuerda Traste número 5 Música Música 4 Música Ah, ojo La tablatura está dividida por Tres cuadros Me imagino que ya se dieron cuenta El primer recuadro es exactamente esto Música 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 Exactamente eso ¿Cómo se hace? Segunda cuerda Traste número 5 4 Música Al aire Subimos 4 Bajamos al aire 4 5 Bajamos al aire 5 Música Al aire Y prácticamente Ese es el primer recuadro Repetimos por una última vez Música Música Segunda cuerda Traste número 5 Música 4 Música Al aire Subimos 4 Bajamos 0 Al aire, perdón 4 5 Bajamos al aire 5 Al aire Lento y sin hablar Sería así Música 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 Más rápido Música Música Más rápido Música 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 Ok, exactamente esto Música 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 ¿Se dan cuenta? Exactamente lo mismo Primer recuadro Segundo recuadro Ok, ahora pasamos al tercer recuadro Que es esto Sencillito, ¿verdad? No tiene pierde Claro Ok, segunda recuadra Tres número cinco dos veces Traste cuatro dos veces Tuvimos seis dos veces Cuatro dos veces Y quinta cuerda Tres número siete Sin pierde Por última vez Segunda cuerda Tres número cinco dos veces Cuatro dos veces Tuvimos seis dos veces Cuatro dos veces Quinta cuerda siete Ok